Hola chicos, bienvenidos a mi canal, Arte con Alma, hoy es un video super divertido, que lo voy a compartir con ustedes, en serio lo voy a compartir con ustedes, que ustedes van a decir, Alma, que es lo que tienes en la mesa, que quiero que nos muestres para ver que sorpresa nos traes. Ahora, les traigo unas galletitas para pintar con masa, esto le mando un beso enorme y muchas gracias a Marina porque me trajo esto, entonces te mando un beso y muchas gracias porque me encantó el regalo. Muy bien, ahora, trae un arco iris, un helado, esto, me lo voy a guardar para desayunar porque va a estar buenísimo. Yo lo voy a abrir, a ver, porque traen una cintita para el pelo, como las tengo yo ahí, bueno, nada más que, porque si no se vuelca y se rompe. Miren, lo voy a mostrar, esta es la paleta de helado y el otro es un helado, un helado de cono, que hoy, hoy tenía tarjeta de par, entonces me fui, tenía documento pan, entonces salí a comprar un helado y chocolate para ponerle al helado. Y de repente, cuando en, 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 a ver, como decía, en el, como, en el buzón, no en el buzón, en, es que tenemos como. Tocó el timbre. Tocó el timbre. Tocó el timbre. Tocó el timbre, mira si venía y no estábamos. Justo cuando llegamos, mira si venía y no estábamos. Entonces, mira, entonces de repente tocó el timbre y dijo, una caja para alma y, entonces, dijo, mi mamá dijo, te mandó un regalo. Y bueno, me, me puse de locas y dije, ¿por qué no hacemos un video? Está bien. Llevo como 20 horas abriendo esto. 20 años más tarde. 20 años más tarde. 2000 años más tarde. Ay, el heladito ya está. Ven. Entonces hoy me compré un heladito. Viene con roclet. Me agarré los roclet. Con roclet. Esto que no sé qué es. Y chispas de color amarillo. Naranja. Y verde. Y en la... Hay que... ¿Viste? ¿Viste? Es blandito. Es blandito. Ajá. Ay, qué suavecito. Este es el suavecito. Lo quiero morir. ¿No puedo mover? De color verde y rosa. Verde y rosa. Y decía que hay que amasar esto. Y está blandito. Lo pueden tocar ustedes. Chiqui, chiqui, chiqui. Miren. Y verde, rosa y naranja. ¿Ven? Bueno, ahora vamos a tener... Ahora vamos a hacer un cortecito. Ay. Vamos. Voy a pintar con el helado. ¿Ven? Este heladito. Es que en mi video, en mi cumpleaños, hice esto, pero con esto. Pero nada más conduce la leche, ¿no? Esto. O sea, esto como mi segunda vez, pero tengo ganas de hacerlo porque nunca lo hice. Bueno. Mariposita está en la cocina. Mariposita está haciendo chocolate para la madrina. Poti, 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 pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamac. Yo, yo. Yo. Bueno, chicos. Si les ha gustado el video, no olviden de like, de like, suscribiros, activar la campanita de publicaciones. Y antes... Mua. Chau, chicos. Chau. 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 Gracias por ver el video